Hola, os voy a presentar este libro que me he leído, que trata sobre un niño y su amigo Bruno y su abuela, que van a Inglaterra y él y su amigo Bruno se meten en una sala, que es una reunión de brujas, y como ayer no pueden estar niños, los convierten a los dos en ratones. Esta historia termina que su abuela Bruno y él consiguen una cura para volver a ser niños, y cuando son niños ya acaban con todas las brujas. A mí la parte que más me ha gustado de este libro ha sido cuando se convierten en ratones, porque el ilustrador ha hecho un dibujo muy chulo, y lo que menos cuando la bruja explica cómo ha hecho el hechizo, porque habla mucho y explica muchas cosas. El autor es Roald D, el ilustrador es Queen Black, y la editorial es Alfa O'Guarda, y os lo recomiendo para que os lo leáis porque está muy chulo. Gracias. Gracias.